y así nomás y 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 ya entonces vamos a hablar no todavía de cobre vamos a ver categoría 5 no sonidos en ese cable categoría 5 que vamos a poner ya ya entonces cable utp categoría 5 e dice no entonces esto está transmitiendo hasta giga ya este no aquí dice vamos a ampliarlo ya ahí no compatible con ethernet 10 base t 100 base t y 1000 base t cierto probado y verificado independientemente para superar los standard ansi tia 568 52 cat 5 e y 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 eslabón no de romperlo si hubo por años hemos estado con 100 base t no los han investigado han producido nuevos 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 estándares no nueva tecnología entonces tenemos mil base t entonces categoría 5 no esto de aquí no aquí está no entonces está este callo separador no es el que se utiliza principalmente en estas categorías 5 y bueno la ya les he dicho no tienen que estar investigando verificar varios varios fabricantes etcétera ya éste qué es un cable categoría 5 el cable categoría 5 es conocido también como que de 5 mejorado en hanset no es un estándar de cabla de red ratificada en 1999 el cable ofrece un rendimiento muy superior al cable 5 que incluye velocidad de hasta 10 veces más rápido y una capacidad mucho mayor de de llegar a distancias mayores sin causar problemas de diáfonía no entonces eso es el cobre no es el problema que tenemos que lidiar con el cobre no este problemas de diáfonía esto los cables categoría 5e típicamente son cables de pares tensados de calibre 24 que admiten redes de gigabit a distancias de segmentos hasta 100 metros no entonces eso también hay que tener en cuenta que son distancias de 100 metros que es un cable categoría 6 no salió al mercado no son pocos años después categoría 5 es un cable de par tensado estandarizado para ethernet que es compatible no los categorías 6 admiten segmentos gigabit de hasta 100 metros pero también permiten el uso de redes de 10 gigabit entonces aquí entre comillas estamos volando no a 10 gigabit pero obviamente este no la la cantidad de electrones etcétera no se va a producir más calor pues no por la por la misma velocidad no es cierto bueno que también va a depender de cuánto usamos la red no a distancias limitados al principio de este siglo se habían tirado de categoría 5 en las estaciones de trabajo mientras que el categoría 6 se empleaba como infraestructura troncal desde los routers a los computadores a los computadores lo ancho de banda no se ha tocado categoría 5 como pueden trabajar hasta mil gigabit por segundo esto es más que suficiente para la velocidad de la mayoría de conexiones existe una pequeña posibilidad de que actualmente se disponga de una conexión internet con la que pueda alcanzar velocidades de hasta 500 megabits ya la principal diferencia entre los cables 5 y 6 reciben el ancho de banda que puede admitir el cable para las transferencias de datos los cables categoría 6 han sido diseñados para trabajar con frecuencias de estas 250 megahertz en comparación con los címicos 100 megahertz de la categoría 5 es de afonía no esto hay que ver no velocidades ya hemos visto 10 hasta 10 gb a ct no ser todos los 10 gigas aquí si no se los puedo mandar ah eso es nuestras velocidades hasta 10 gigabits no cierto mientras que los cables 55 e no este admiten un gigabit nada más esto diafonía no este que dice no categoría 5 y categoría 6 son cables de pares trenzados ambos utilizando utilizan cables de cobre son cuatro padres etcétera no al margen de si se utiliza con una estría en la estría en la estría o el separador citó no esto de aquí ya está está no este callo eso también lo han hecho los han hecho bien bien difíciles de manejar entonces se imaginan entonces el par trenzado el par trenzado vamos a copiar aquí ya vamos a colocarlo en el jumbúr si no va a y sacamos no ya ya entonces no el par trenzado como hemos visto la anterior clase principalmente este ¿Qué es lápiz? Lápiz muy grueso, bolígrafo, olor. No, aquí, aquí se ve, ¿no? Entonces, esto de aquí principalmente, ¿no? Esto es para reducir la diafonía, ¿no? Diafonía, ¿ya? Pero a velocidades de un gigahertz, mejor dicho, de un gigabit, ¿no? O diez gigabits. Entonces, ¿qué sucede? Solo se puede garantizar la, la, esto, ¿no? La, la diafonía de estos, ¿no? Pero la diafonía entre, la diafonía entre los pares, ¿no? Que la, esta diafonía afecte a este otro par, ¿no es cierto? Entonces, para eso necesitamos esta cruceta, ¿no? Entonces, visto de frente, esto sería así, ¿no? Ya, así tienen que estar. Los cuatro pares van a estar separados de esta forma, ¿no? Ya, así. Listo. Listo, aquí, acá está, ¿no? Cada uno de los cuatro pares trenzados, haciendo que el cable fuese rígido. Eso, ¿no? Haciendo que el cable fuese rígido, ¿no? Entonces, muy duro es de trabajar. Hoy en día, los cables 6A son más flexibles, eso. 6 son más flexibles y hacen uso de otros métodos para reducir el ruido. Al margen de si se utiliza o no una estría, los cables 6 tienen, tienen características más exigentes respecto a la diafonía y ruido del sistema. El cable 6 no solo proporciona interferencia mucho menor al near-end cross-talk, ¿no? O la diafonía cross-talk, sino que también mejora la diafonía remota. Pérdida de retorno y la pérdida de inserción. El resultado es un menor ruido del sistema, menos errores y mayor velocidad de transmisión de datos. Entonces, eso, ¿no? Entonces, lo que podemos ver, entonces, justamente lo que vamos a ver, algunos parámetros, ¿no? Hemos visto cómo certificar, ¿no? Entonces, hemos visto puntos, puntos con los cuales podemos, este... ¿Cómo se llama esto? Puntos que podemos administrar, mejor dicho, este... Probador de puntos, ¿no? Entonces, pero esto es el... Este es el... ¿Cómo se llama? No, certificación, ¿no? La calidad de la señal, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en las diapositivas que tengo, que al momento de transmitir, al momento de transmitir, al momento de transmitir, también hay una, ¿no? Este es el cable. Transmitimos la señal, ¿no? Transmitimos la señal y va a haber un retorno. ¿Ya? Diafonía remota o pérdida de retorno, ¿no? Va a haber un eco, ¿no es cierto? Va a haber un eco, ¿no? Ya, va a haber un eco. Aparte que esto también, ¿no? Como decimos, también cada cablecito puede, este, ¿no? Puede comenzar a infiltrarte, entre comillas, al otro, al otro cable, ¿no? Entonces, eso ha hecho que esto sea rígido, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no? Bueno, de frente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto ha hecho, ¿no? A ver, 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 a ver. Cruzeta vamos a colocar, ¿verdad? La cruzeta. Ya, así, ¿no? Así, fíjense. Ya, así tiene que estar, ¿no? Para evitar la diafonía. Este, ya. Entonces, ¿qué sucede? Ya, eso, ¿no? Entonces, ya, a ver, ¿qué más, qué más, qué más les iba a decir? ¿No? Entonces, esto ha hecho que estos cables sí sean rígidos. Los 5E, los 5 al menos, era una desgracia, ¿no? Porque, por ejemplo, estos, los categorías 5 comunes, ¿no? Este es un 5E. Si tiene esta cruceta, si tiene esta cruceta, debe ser un 5E. Porque los categorías 5, ¿no? No, 5, 4, dice, ¿no? No, los categorías 5 pueden hacer esto. Pero, sin embargo, los 5E, pero este es solamente 100 megabits, ¿no? Por años hemos estado con eso, ¿no? Este, los categorías, justo los 5E, los 5E por tener esta cruceta han hecho que sean rígidos, ¿no? Entonces, el cable tenía que ir así, ¿no? Como fibra óptica. Ya, tenía que ir así, como fibra óptica. ¿Listo? ¿Qué más les iba a decir? Ya, entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Las canaletas. Vamos a ver, ¿no? Canaletas para 5E. Ya, no. Estos son 5, ¿no? No, no. Ah, esto es canaleta de piso, ¿no? Ajá, 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 ajá. Canaletas de piso. ¿Qué más les va a decir? Ya, no, 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 no. Ah, algo así, ¿no? No, entonces, miren, las esquinas, los esquineros tenían que hacerse así, de esta forma, encurvado, ¿no? Entonces, los proyectos huascarán esos, ¿no? Este, ¿no? En esos proyectos, a estos, ¿ve? Por ejemplo, ¿no? Que comenzaron a implementar redes, pues, en los colegios, etcétera. ¿No? Entonces, se vio que, ¿no? Se, ¿no? Entonces, se vio que... Se veían estas cosas, pues, ¿no? Estas así, ¿no? Estos esquineros así, ¿no? Encorvados, ¿no? Entonces, era difícil de trabajar. Y también, obviamente, este... Bueno, aparte de eso, que eran más anchos, ¿no? Más anchos, ¿listo? Más anchos. Entonces, aquí, por ejemplo, a ver... Incluso el 6, normal, el categoría 6, canaletas para cable, categoría 6, vamos a poner, ¿verdad? El categoría 6, normal, también tiene esa cruceta. ¿Listo? Entonces, esto aquí también, ¿no? Entonces, categoría 5E, categoría 6, está un poquito así. Sí, por la cuestión de la cruceta. Y también tienes que tomar en cuenta que este cable, que el categoría 6, el 5E y el 6, aunque no existe, no es tanto, no existe, no te puedes antojar, ¿no? Es, el ancho tiene un... Ancho mayor que el categoría 5, ¿no? Entonces, ahí pueden tener problemas. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, ¿qué sucede? Longitud máxima, este... No, puede ser 100 metros, ¿no? Ya, aquí está. No, son 100 metros. Ah, miren, ¿no? Ah, pero aquí, ¿no? A esto también, ¿no? Miren, este, cuando se utiliza para 10G base T, la longitud máxima de un cable 6, se reduce a 55 metros, ¿ya? Más allá de esta distancia, la velocidad cae a un gigabit, para poder trabajar a 10 gigabits hasta 100 metros. Listo. Ah, no, para trabajar hasta 100 metros, 6A. También como conocido, cable categoría 6 aumentada. ¿Ya? Entonces, hasta 100 metros. Pero estos cables, vuelvo a repetir, son, son, este, son más anchos. Y de difícil doblado, por la existencia de la cruceta para reducir la diafonía. ¿No? Estos son, pues, 5 nomás, ¿no? Estos son, este, 5. Ah, pero por ejemplo, ¿no? Eso también les decía, ¿no? En su momento que veamos cablear estructurado, fíjense cómo tienen que ir los cables, ¿no? Estos son categorías 5 nada más, pero miren, holgaditos, ¿no? Y se debe dejar espacios para aumentar cables. Y aparte de aumentar, es para que los cables no estén apretándose uno sobre otro, ¿no? Tú pisas un cable y ya no hay transmisión, ¿no? Lo sueltas así, ¿no? Lo sueltas y ya, pues, comienza a haber la transmisión, ¿no? Porque ahí ya los cables se entrecruzan mucho. Y, ¿no es cierto? Hacemos muy, 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 muy cercanos los cablecitos. Entonces, ahí tenemos un incremento, pues, considerable de diafonía, ¿no? Pues, aquí es también así, ¿no? Ya, listo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más les iba a decir? Sí, eso es, ¿no? Entonces, Leviton, ¿qué nos trae, no? Entonces, ¿por qué estoy hablando de Leviton? Esa es la cuestión común. Pero aquí tienes muy diferentes, pues, modelitos que sacan, ¿no? Ya. Categoría 100, UTP 5Z, MSB 101, 122, 5E. Son toditos, ¿no? Rollo de 305 metros, etcétera. Pero, bueno, hay que, hay que estar, ah, mire, a este es por 500 metros, etcétera. Pero hay que estar revisando las, las especificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Atlas, categoría 5E, UTP, etcétera. ¿No es cierto? Aplicaciones, 802.3. Ese es el, ese es el Ethernet. Que en parte ya les, ya les he explicado. Este es Gigabit Ethernet. 100 base T, 100 base T, 10 base T, ¿no? Este, 44, 24, AWG, Cooper Conductor, PD, Dielectric, Jacket, bueno, su etiqueta, ¿no? Ah, eso también, ¿no? UL, ETL, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Siempre ya les he dicho, ¿no? En la, por ver la calidad de los cables, etcétera. ¿No? Porque, ¿no? A quién, este, comprar, entonces, ¿no? Había gente muy burlona. No, que ese es chusco, ese es cable es chusco. Que no sé qué habrá, tontería y media, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces, aquí, ¿no? Tenemos, si el, tienes que fijarte que tengan, pues, sus, sus estos, ¿no? Sus certificaciones, ¿no? ISO, IE, IE, GN50, ROH, etcétera. O sea, POE, a esto ya les he explicado, el POE es Power Over Ethernet, es para voz IP, ¿no? Para aplicaciones de 60 watts, etcétera, ¿no? File Rating, IEX, 60, esto, ¿no? 60, 3, 3, 2, guión, 1. Oye, este no tiene esto. Ah, este no tiene cruceta. Ah, qué raro. Aquí debería venir con cruceta. Por eso les digo, ¿no? Si, si por ejemplo, te has equivocado en el, en hacer tus, tus tujterías, ¿no? ¿No? Este, te equivocaste y manda, hiciste las especificaciones al ingeniero civil. Oye, por favor, quiero que, que esté empotrado mi, mi duquería, mis cables, ¿no? A 30 centímetros de la, a 30 centímetros de la, ¿cómo se llama? De la red de leitica, etcétera, etcétera. Esto que el otro. Y dices, y metes ahí, este, y el civil te dice, ya, ¿cuántos puntos hay aquí? Etcétera. Y mete, no sé, tubería de una pulgada a todo lado. ¿Ah? Tubería de una pulgada a todo lado. Pero, grave error, ¿no es cierto? Entonces, ahí le vas a meter, por ejemplo, aquí, ¿no? 5E o 6, o 6A, ¿no? Entonces, estos son gruesos. Entonces, ahí tienes que fijarte, estar, este. Entonces, un problema similar hubo en, este, en la universidad, ¿ya? Un problema similar hubo en la universidad. Entonces, se quejaron los proveedores y dijeron, este, por la, por ahí lo tengo, ¿no? Las fotos. Este, se quejaron. Y dijeron, este, ¿no? Que, que no, no. Que los ducterías, que la tubería que se había considerado, era muy angosta para la cantidad de cables que tenían que pasar por cada laboratorio, ¿no? Entonces, el edificio 15 pisos está lleno, pues, de, lleno de conexiones de red, ¿no? Para todo el, este, ¿no? Este, se va a hacer, pues, no sé cuántos, como 200 laboratorios, no sé qué, ¿ya? Entonces, ese es el problema, ¿no? Yo hubiera preferido fibra óptica, pero bueno, ya está hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, no, no, que miran qué es esto, te van a querer sorprender. Entonces, por ejemplo, aquí, fire rating, ¿no? No, propagación del, del fuego. Entonces, eso, por eso dice, este, humo, etcétera, ¿no? Entonces, esta, esta, este ya que del recubrimiento no debe ser, este, ¿cómo se llama? Muy conductor de fuego, ¿no? Es decir, no debe ser muy, este, ¿no? Este, que se queme rápidamente. Ya, entonces, así, ¿no? Entonces, claro, si no, pues, chicas, ¿no? Sería, sería, pues, terrible, ¿no? La presencia de un incendio en el edificio, ¿no? Ya, este, a ver qué dice. Conductor, cooper, ¿no? Es cobre, insulation, aislamiento, polietileno, ¿no? Ya cuatro pares, no, nada más tienen. No está hablando, miren, no está hablando de la cruceta, ¿no? Entonces, esto sí sería importante, ¿no? Por eso les digo, ¿no? En este tipo de cables, se tiene que, tienes que investigar por, por, por cada, por cada fabricante, ¿no? Porque aquí no te habla, esto, hasta cuánto, dice. Ah, pa, 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 no, no, eso, ¿no? 100, dice, part number, 3, 2, 4, 5, E, MZH, ¿no? Entonces, no habla de esto. No habla de, de cruceta aquí. Sí, entonces, estaría bien, pues, ¿no? Porque la cruceta lo hace rígido y más ancho, ¿no? Entonces, este, ah, por eso, pues, por eso les decía, ¿no? Por eso, este, les hablo del ébito, porque estos compañeros han agarrado y han comenzado a hacer, a fabricar ya, este tipo de cables sin cruceta, que sean más flexibles, que sean más flexibles, y que puedan entrar mayor cantidad de cables por ductería. Entonces, radio, rango de temperatura, resistencia, este, aislamiento, capacitancia, etcétera, ¿no? Ajá, 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 características de, ah, ¿no? Características de transmisión, justamente eso en los límites tienen que estar, ¿no? ¿No? Frecuencia 1 MHz, atenuación, diafonía NEX, PSNEX, ACRF, PSAGREF, pérdida de retorno, propagación, retorno de la propagación, ¿no? Retardo de la propagación, ¿no? A frecuencia 1, 4, 10, 16, etcétera, ¿no? Sus valores correspondientes, ¿ya? Entonces, eso tenemos que fijarnos. A ver, otro. Sí, categoría 5, estos son 5 de baja emisión, pero aquí hay clasificación pleno, RISER, clasificación pleno. Entonces, una, entonces, mínimo los cables, mínimo los cables deben cumplir con certificación UL ETL. ¿Ya? Certificación UL ETL. ¿Listo? Entonces, justamente estas certificaciones tienen que ver con la, este, ¿no? No que cumplan los parámetros, pues, de diafonía y también que, este, no sea, este, tan inflamables, pues, los cables, ¿no? Definitivamente, al ser polietileno, va a ser, este, inflamable, pero no debe ser, pues, tan, 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 este, no, tampoco, pues, pólvora, ¿no? 305 metros, a ver, este último, a ver qué dice, ¿no? Este, este último. 5E Extreme, ¿no? UTM 5MMX. ¿Ya qué dice, no? Estándar compleadas, no tienen, no tienen cruceta, qué raro. ¿No? ¿No? Aquí está, ¿ve? Aquí tiene otro, FireRite, aquí está, ¿ve? Ah, miren, ¿no? UL 1581 y UL 4444CM. Ancetia, Isoyec, Enclase, etcétera, ¿no? IEEE, Cisco, ¿no? UPU, PowerOthernet, 60W, sí, es decir, este UP, ya les he dicho, ¿no? Power, este, son capaces de transmitir, este, fuente, ¿no? Electricidad, ¿no? Para los teléfonos IP, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú colocas un teléfono IP, entonces, el teléfono IP, este, se alimenta directamente de este cable, ya no necesita su enchufe a la pared, ¿no? Cosa que sí se necesitaría con fibra óptica, ¿no? Porque la fibra óptica definitivamente solo transmite datos, ¿no? Luz, no transmite, transmite fotones, no transmite electrones, ¿no? Entonces, si necesitas vos IP con fibra óptica, entonces tienes que colocarle un enchufe, ¿ya? Al cable. Listo, y así sus características. Entonces, ya, entonces, eso es en relación a 5E. Bueno, sería interesante, ¿no? Porque aquí tienen su propia codificación y lo que, lo que, sí, pues, por eso también, ¿no? Entonces, ellos aparecieron en Levito, ellos aparecieron en Levito, este, porque justamente se quejaba la gente de que, ¿no? Los proveedores estaban quejando de que, ¿no? De que había esa posibilidad, ¿ya? De que no, de que la cantidad de cables no pasen por las tuberías. Ya, ahora. Ya, vamos a ver esto. Pero aquí, yo recuerdo que había aquí, Koper Networking Keyboard, aquí Keyboard, Koper Keyboard, ahora vamos a ver, ¿ya? Koper Keyboard aquí. Yo recuerdo que aquí estaban todita. Ah, no, no está. No tiene. International. Koper International, ¿no es? Tampoco, caray. A ver, Networking. Base not found. Products, a ver, Products. Tampoco, no hay nada. Bueno, vamos a buscar aquí, ¿ya? Bueno, yo recuerdo que aquí tenía toda la presentación. Explorar. Para soportar, uso de condiciones, ¿no? Inteligente, seguro y confiable. Estudios de caso. ¿Dónde está? A ver, explorar. Directo de la eliminación. O, inicial, menú, residencial, comercial. Industria. ¿Cómo va a ser? Aquí está, datacenters, ¿no? Automatización. Este es, pero, la familia Tenton, datacenter. No, esto es, soluciones de red, ¿no? Soluciones de red. A fibra también venden, ¿no? Sistemas de cobre. ¿Dónde está? Power over, Ethernet, Secure. Aquí está. Cordones de interconexión, manejo de cables. Ah, estas cositas también, ¿no? Es como se llaman las ligas, ¿no? Abrazaderas, conectores de cobre, sistemas audiovisuales, paneles y herramientas de cobre, placas de pared. Enlace de cobre predeterminado, cable. A ver qué dice, ¿no? Biblioteca de SOPA. Ah, internacional. Esto también, ¿no? Porque el ISO, principalmente, es estándar, este, estándar, este, americano, ¿no? Estadounidense, ¿no? Pero cuando hablamos de internacional, es, ¿cómo se llama? Pero cuando hablamos de internacional, no es el, el, el TIA, ¿no? Y a ver, los clientes pueden escoger la ampliadora de cables de alto rendimiento, ¿no? Ya, Estados Unidos la vamos a meter total. Entrued, cable system, ¿no? Mam, 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 mam. Hoy no hay aquí, education network. Ah, bueno, tiene sus líneas de educación. Debe tener también sus certificaciones, le evitó, ¿no? Ya, Panduit también es otro proveedor importante. Y es económico, ¿ya? ¿Cuál es la solución? No, ya hemos visto esto. Pues, SuperLibraries, web, final, videos. Ajá, 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 programas. Este, sistemas, aquí están, ¿no? Sistemas de cobres. Ah, sistemas de fibra. No, quiero cable, joven, quiero cable. Patch panel cable. A ver, cable, ya, a ver, no hay, pero esto ya hemos visto. A ver, aquí, ¿no? Cooper cable. No, aquí está, ¿eh? Aquí está, ¿eh? Entonces, eso, ah, miren, ¿no? Entonces, hay que ver, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí ya hemos visto categoría 6 hasta 55 metros. Categoría 6A aumentada, que significa, hasta 100 metros, 10 gigabits. Y aquí está, ¿no? Entonces, la novedad de este cable, por ejemplo, tiene varias, ¿no? Varios cablecitos. Tiene varios, este, modelos de cable. Pero, por ejemplo, lo que les digo, ¿no? No tiene fotos de estos cabezones. A ver, un segundito, ¿ya? Voy a traerles, si no, un cable. Gracias. 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 A ver, a ver, ¿dónde estamos? Cámara Voy a sacar fotos y no se ve bien No se va a ver bien Ahí está, ¿no? Ahí sí se nota Ya, por ejemplo, miren Este es un categoría 6A de Leviton Entonces, miren, aquí ¿No? Aquí está, miren, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Todo lo que es UTP tiene Cuatro, cuatro esto, ¿no? Cuatro, cuatro pares Ya, le voy a sacar fotos ahorita Y se los voy a mandar por, bueno, no sé Por algún lugar, ¿ya? Porque WhatsApp no ha hecho hasta ahora ¿No? Entonces, miren, tiene cuatro pares ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Miren, es delgadito, ¿no? Es delgadito, ¿no? Vamos a comparar con un lapicero Ya, vamos a comparar con este lapicero Y fíjense que es delgadito, ¿no? En cambio, el 6A tradicional Que te venden la mayoría de los fabricantes Este, no sé qué cable habrá ganado En el 15 pisos Y no sé qué jaranas Ya ni me interesa ¿No? Lo que sea, mejor lo vamos a poner Con un ojo en blanco, ¿ya? Ya ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? No tiene cruceta ¿No es cierto? Pero igual Pero si no tiene cruceta Sería un crimen para la diafonía ¿Ya? Sería un crimen para la diafonía Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que se... Que... Entonces En vez de... En vez de... En vez de colocar... ¿No? En vez de colocar entonces cruceta Lo que ha pasado A ver, vamos a... Vamos a esto, ¿no? Vamos a fijar Porque se vea grande Ah, ahí pues ¿No? Mejor va a ser aquí, ¿no? Vamos a parar, ¿ya? Ya En vez de cruceta Entonces Lo que se le ha puesto Es que Eh... Ya cada... Cada uno de los pares Tiene, ¿no? Como... A ver, a ver Aquí, ¿no? Ahí Cada uno de los pares Tiene un revestimiento, ¿no? De un papel de aluminio Como está apuntando el... El lapicero ¿No? Cada... Tiene un revestimiento de aluminio Entonces Fíjense ¿No? El cable 6 ¿No? Es grueso Por el mismo hecho De tener De tener este... ¿No? Este... Eh... No, la cruceta Que lo hace rígido Rígido y grueso ¿No? Más ancho, ¿no? Entonces fíjense Este, por ejemplo Este... Este categoría 6A Es el... Es el primero Que llegó al Perú, ¿no? Ya pues el año 2016, ¿no? Ya de Armas Y justamente De la fábrica De Colombia, ¿no? Miren, es flexible ¿Ya? Es flexible ¿Ya? Y delgado, ¿no? Como les he comparado En relación En cambio El 6 El 6 Bueno, justo Los pabellones Del nuevo laboratorio No se han hecho Con 6A ¿No es cierto? Pero es grueso Pues el cable ¿No? Es un poquito Tranquilamente A ver Un 30% Más grueso Que el lapicero Que les he mostrado ¿No? Y rígido también Bueno En cambio Este, miren ¿No? Entonces, esto puede hacer ¿No? En 90 grados ¿No? No necesitas una canaleta Esto, no Para no estar Haciendo tan Tan, tan, tan Ángulo De 90 grados Pero miren Por una canaleta Normal Este cable Va a pasar ¿Ya? Entonces Esas son las A ver ¿Qué tipo de cable es? Por ejemplo Este ¿Dónde está mi? Te voy a ver ¿Ya? Estoy ciego Ya estoy viejo A ver Un ratito ¿Ya? Pero justamente Estos son ¿No? Entonces Hay varios 6A Low smoke 0 halogen Glenurated ¿Cuál será? Pero vamos a ver ¿Ya? Un ratito Voy a buscar Su código ¿Ya? No veo bien Para la luz Aquí está ¿Ya? No veo bien ¿Ya? No veo bien es otro código por aquí, a ver, eso está roto, ¿no? Entonces, este cablecito, como se dan cuenta, es fácil de utilizar, y justamente como les digo, no, no está, no es la fábrica de Colombia, ¿no? Aquí dice Made in Yucar, ¿no? Este, en Inglaterra, ¿ya? Está hecho en Inglaterra, este es el 112, creo, aquí está, 112, UATP, 112N, Brandrex, AC3, Sone, Cable, categoría 6, 60,000, Made in Yucar, ya, este 112, ¿pero aquí qué dice, ve? Ah, miren, ¿dónde lo venden? Lo venden en Canadá, Latinoamérica y Asia, ¿no? Ajá, ya, a ver, 6A, 110, San, 7, 300, no, 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 Cisco UPOE, ¿no? Han trabajado con Cisco, ¿no? Para los equipos Cisco, ¿no? Eso también. Firewriting, igual, este ya tiene certificación, CMPFT6, NFPA206, país de origen USA, no, aislamiento, tienes aislamiento, twisted pair, monofilament, aquí dice, ve, jacket estriado, no, o chaqueta estriada, ya, no, entonces así, no, entonces hay que estar revisando qué cable necesariamente tienes, no, o colocarle, oh, 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 ya, este, en tus, en tus, en tus, en tus licitaciones, en tus compras, ¿no? Ya, eso es, ¿no? Entonces ya les he mostrado, a ver, cable, seiza, vamos a buscar, ¿ya? No, ya está para aquí, pero es que no tienen fotos, ¿no? Para hacer esto deberían poner fotos aquí, ¿no? Ah, aquí, ¿no? Leviton, seiza, a ver, veamos este videíto, ¿ya? Designed by Leviton Network. Estoy grabando, estoy, estoy con micro, me escuchan, ¿sí, no? A ver, ¿dónde está? Estoy con micro, ya, a ver, ¿dónde está? Designed by, chispas, a ver, esto, documentación, subtítulos, ¿no? ¿Dónde está? Subtítulos, ¿dónde está? Velocidad, velocidad normal, quiero traducir. Inglés, traducción automática. Al, croata. No, 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 no. No, 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 ni, 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 ni They quickly fill conduit capacity and block airflow. Upon closer inspection, you will see that Leviton's CAT-6A UTP cable features an isolation wrap. Breaks in the materials that make up this isolation wrap prevent a current from flowing along the length of the cable, thus eliminating the need for grounding and bonding associated with shielded product. Leviton CAT-6A UTP cable provides exceptional ailing crosstalk performance compared to existing CAT-6A UTP cables on the market today. It is independently verified to exceed channel margins. This makes it ideal for use in data centers as well as government facilities and healthcare facilities across the globe. As CAT-6A operates at a higher frequency, a number of considerations must be taken to ensure best-in-class performance. Our jack also features three stages of compensation in the connector for maximum signal-to-noise ratio and data integrity through the mated connector pair. The conductor retention feature holds wires during termination, while the retention force technology protects against damage and ensures long-term network reliability. You continue to maximize system performance when using Leviton connectors with Leviton patch panels. Many of the features found on Leviton 6A jacks are also found on Leviton 6A patch panels. Additionally, the patch panel pair separation tower makes untwisting 6A pairs easier. All separated IDC fields simplify position identification. Furthermore, our CAT-6A patch panel is a true 110 design, ensuring easier punch-down, improved reliability, and consistent termination. High-quality patch cords are equally as important as any other component. All Leviton CAT-6A patch cords are component-rated to ensure optimal channel performance. The Cilinline plug's narrow profile promotes high-density applications. The snag-less design permits it to have breakage. And the strain route provides for continuous network performance. Leviton continues to innovate, delivering the latest generation, highest-performing, highest-density CAT-6A UTP system. With each Leviton cable, connector, patch panel, and patch cord tuned to work in tandem, the Leviton CAT-6A UTP system provides the optimal performance and a greater flexibility at a reduced network cost. For more information, please visit www.leviton.com slash CAT-6A. 3 3 Para Currently, RNA-6A UTP Ya... A ver... A ver... Ahí le he mandado un mensaje, creo. No, no, no... A ver... Dónde está? Pues, ¿no se ha visto el video? ¿Qué se ha visto? Está compartido. Ya... Ah, solo tienen para escuchar sus datos Ya, a ver, vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces, este señorcito Ya, entonces, el 6A es la vered en lo que es redes, ¿no? Entonces, en estas redes, ¿no? Entonces, este que yo me acuerdo tenía categoría 7 Y no sé qué ha pasado A ver, Leviton, como dice el compadre aquí Leviton.com, cat6a Cat6a, dice, ¿no? Ya, no lo han sacado O si no, cat7, cat7, ya no hay cat7 Ya, entonces, este cat7, miren, no lo han sacado O lo han sacado de producción Lo han declarado un producto de repente No Alguna falla habrán tenido, ¿no? Que yo qué sé, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí Pero este de aquí, el 6A Como les digo, en sus múltiples presentaciones, etcétera Que cumpla sus características No pueden seguir buscando ¿No? Pueden seguir buscando en los diferentes, este Fabricantes, ¿no? Un fabricante también afamadito es este ¿No? Panduit Cat6a ¿No? Ah, ya Pero el cable que les hemos dado, por ejemplo ¿No? Este tiene ese Esa cubierta Esa cubierta, ¿no? Esa cubierta Pero, por ejemplo, sus especificaciones son que Principalmente, solamente puede llegar hasta 60 metros también O sea, es un cable flexible Este ¿No? Delgado Pero solo llega hasta ¿No? Hasta 66 Hasta 66 metros Ya no 6 Entonces, esas, ¿no? 6A, este Por eso dicen, ¿no? El 112, ¿no? 6A 112 es el producto que Que tienen esto, ¿no? Entonces, estos señorcitos Sí son, este Catalogados como Los más finitos ¿No? De De acabado más fino Etcétera, ¿no? Pero como les digo, ¿no? Mientras tengas Encableado Lo que tengas Encableado ¿No? De la industrial De soluciones de carga física De la ternera industrial, ¿no? Mientras tengas Certificación ULTL Ya, pues, ¿no? Yo, además Este Vale el comentario, ¿no? Este Yo, ¿qué fabricante Creen ustedes Que no lanzaría Productos al mercado Que no tenga Certificación ¿No? Sería el colo Ya, así que La gente ahora Tonteras, pues Sistemas de cobre Sistemas de fibra Estos son sistemas Protección y seguridad Sistemas de monitoreo Ah, y justo eso, ¿no? No les terminaba De contar, ¿no? En Colombia, pues El gerente El gerente El jefe de cómputo De un banco Se equivocó El gerente De un banco Se equivocó Y, ¿no? Lo que les dije, ¿no? Hizo las Las ducterías Muy pequeñas, ¿no? Las especificaciones Del edificio ¿No? Hicieron con una ductería Muy pequeña Ya, pues A ver Conectores Sistema cable Con conexión directa Placas frontales Bueno, este es todo un Con todo un esto, ¿no? Cable de cobre A granel Cable de cobre Para centro de datos Entornos hostiles ¿No? Para la guerra Para Afganistán Ah, aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Por ejemplo Más vendido Dice, ¿no? Cable de cobre Categoría 6 Ah, ya lo han hecho Delgadito también, ¿no? Pero miren, por ejemplo Este 6 A la vista Vamos a ver, ¿no? Ya, este es categoría 6 El normal Ya tienen también Su cable delgadito ¿No? El normal Ya Pero Dense cuenta Que Este, ¿no? Caray ¿No? Pero miren La cruceta La bendita cruceta Para tener diafonía ¿No? Claro que este Por las características Ah, su viene con Ah, no 305, ¿no? Ya, sí Se ve más finito Pero como les digo Mientras Tienen que ver Con calidad y precio ¿No? No que es de mejor De calidad Siempre en el estado No, no Dice pues que es de mejor calidad Pero mientras los otros Tengan igual de Certificaciones También son de calidad ¿No? Tensión máxima 110 metros Cobre, etc. ¿No? Longitud total 1000 metros ¿Listo? Entonces fíjense Aquí, ¿no? Eso, ¿no? Entonces Claro que como Panduit ha hecho su O mejor dicho Leviton Hizo su Su cable Súper delgado Entonces estos señores También han tenido Que hacer ¿No? Cable de cobre De categoría 26A 23ABG ¿No? Está con conductores Con aislamiento De alta densidad A ver, vamos a ver ¿No? Ah, no le han puesto Aquí hay un zoom Miren Ah, miren ¿No? Y aquí es para evitar La diafonía El cross ¿No? El retorno de Perri Etcétera Miren, ¿no? Por ejemplo Pues obviamente Que la Obviamente Que la cruceta Es mucho más Eficiente ¿No? Para Para evitar La La diafonía ¿No es cierto? Pero Aquí ¿No? Entonces aquí Ya le han puesto Un recubrimiento Más alrededor Pero Igual ¿No? ¿Cuánto? ¿A cuánto? Vamos a ver ¿No? Ambiente Interiores ¿No? ¿A cuántos metros? Temperatura Submarca Tensión máxima De instalación 110 Curvatura Longitud total Ese es el Esto ¿No? El rollo Distancia máxima No tiene ¿No? No tiene Característico Otro tipo De carácter Detalles del empaque Recursos Idioma Certificaciones Ah Certificaciones Videos White Papers Etcétera Flyers ¿No? Detalles del empaque A ver Detalles del empaque ¿No? Detalles Recursos Videos Especificaciones Ya No Pero les aseguro Que es menos ¿No? Menos El Esto ¿No? La distancia La que puede Transmitir Datos ¿No? Entonces aquí ¿No? Entonces este Si ¿No? Era el más Ficho Del mercado ¿No? Y el más Caro También ¿No? Entonces Ha tenido Que Ha tenido Que Cambiar Sus estrategias Ha bajado Bastante De precio Leviton Era uno De los más Económicos Y ya Y este Era uno De los más Era el más Caro Pero ha bajado Bastante De precio Entonces Claro que sigue Siendo Este Caro Un 5% Más Un 10% Así ¿No? Pero la gente Prefiere el Leviton ¿Ya? Entonces Aquí el otro Entonces este Tenemos 6A ¿No? Ah Solo tiene 6A ¿No? La innovación La innovación De Leviton Entonces Consiste En que Ya Han sacado Categoría 7 E incluso Categoría 8 Fíjense No existe Categoría 7 No existe Categoría 8 Que no está Normado No Nada Nada Sacas Sin una Norma ¿Ya? Entonces la La novedad Aquí es que Leviton Ya tiene hasta Categoría 8 En cobre Entonces Esos son ¿Cuántos? 40 gigabits Jóvenes ¿No? 40 gigabits Vamos a terminar De ver Este ¿Qué más Nos trae Pandu ¿No? Ni siquiera Categoría 7 Tiene ¿Ah? Miren Ya Entonces Cable de Cobre Aquí ¿No? El más vendido Dice El delgadito ¿No? Y aquí El cable De cobre Este Categoría 6 23 AWG UTP LZH No Este es Para exteriores Dice ¿No? Ah Para exteriores ¿No? Puede ser Conexión Entre varios Edificios Yo quise ¿No? Ya Entonces El cable Al cable 6 Normal ¿No? Que venden Por ejemplo Tiene la bendita Cruzeta ¿No es cierto? Que lo hace ¿Qué? Más ancho Y más Rígido ¿No es cierto? Bien Ahí está ¿No? Entonces Vamos a buscar ¿Ya? Entonces Eso pues Tienen que buscar Cuando sean Jefes de cómputo ¿No? Especialistas En redes ¿No? Este Cable Categoría 7 Leviton ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay? Vamos a ver 7 Aquí está Levitonmea .com Vamos a ver Leviton Este Amazon Vamos a ver Este ¿No? Leviton Network ¿No? Porque aquí en su misma página Se ha saltado al 8 Y miren Entonces Entonces Sí Lo que dominan Principalmente En el mercado Es este ¿No? Los estándares ISO Que es el Es americano De Estados Unidos Y el estándar europeo Entonces Lo que es Este Categoría 7 7A Y 8 De 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 ¿Cómo se llama? En cables De cobre Lo tiene Leviton Ahí está Los estoy mostrando ¿No? Salvo que no haya actualizado Su Su Suezo No estoy casado Con Leviton Es Bueno ¿No? Este Pero fíjense ¿No? Entonces Lo que uno tiene Al descubrir Abrir su mente Y a varias personas ¿No? Se supone que Panduit Es el mejor Ya estaba ¿No? La universidad Viendo que no Panduit Panduit Corazón Pero justamente Viene Aunque esto Le han ¿No? Pero estos son El cable tradicional 6A Ya les he dicho Es así ¿No? Por eso En cambio El cable de categoría ¿No? Entonces Ya tienen Un cable Más delgadito Más delgadito Y más flexible Pero igual Debe estar Para 50 metros ¿Cuánto debe saber? Vamos a Vamos a No dice Pues ¿No? La distancia No tiene más Distancia Jóvenes Distancia Este es Agregar recursos Productos relacionados No No está Distancia máxima Clasificación Euroclass ¿No? Clasificación LP Construcción del cable No No hay distancia ¿No? Regresemos Entonces ¿No? Entonces el cable 7 Dice categoría 7 Provee una ¿No? Un fundamento Especial Para soportar Alto Ancho de banda Y Este Medios de alta frecuencia ¿No? Y compartir aplicaciones Etcétera ¿No? Ya Entonces Eso De eso les decía ¿No? De eso les decía Principalmente En Estados Unidos ¿No? Han visto ¿No? El video El video viene De 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 la fábrica De Estados Unidos Aunque en el cable Dice fabricado En United Kingdom ¿No? En Inglaterra ¿No? De repente La patente La tecnología La han hecho Pues en Estados Unidos ¿No? Ah Pero miren ¿No? Miren 7A Soporta Solamente 10 gigabits Ya Ya está ¿No? Ya Soporta 10 gigabits Para instalaciones En horizontal ¿No? Ya Euroclass Data Sheets ¿No? Ya pues Ellos están diciendo Pues aquí está ¿No? Yo no me voy a inventar ¿No? 10 gigabits Nada más ¿No? Se supone que Estaban en 20 Ya A ver Vamos a ver ¿Ya? Data Sheets 7A Euroclass KDSP De Euroclass FTP SFTP ¿No? Estos son SFTP ¿No? A ver No vamos a revisar ¿No? Este aquí Ya Categoría 7A Euroclass ¿No? Aplicaciones 3000MHz Ahí está ¿No? Las aplicaciones Soportan 10 gigabits ¿No? Es igual Que 6A ¿No? Pero a una frecuencia De 1000MHz ¿No? Entonces el otro Tenía hasta 1000 Creo ¿No? 1000MHz ¿No? 4 pares Brain Seed Orange Include De Leviton Garantía Garantía de 25 Años ¿No? Diseñado Y Manufacturado En carbón Neutral Delivery ¿No? ¿Ya? Pero justamente Por ejemplo ¿No? Este Ya Contactándome Con los Vendedores De Lima Contactándome Con la gente De Lima Empresarios Etcétera Había una Marca Que por ejemplo En Piura Este Se peló Todito El cable No tenía Mucho Soporte Al Al calor Y se Comenzó A pelar El cable Tuvieron Que cambiar El cable Estándares Como les digo Es principalmente El americano ¿No? Pero ya Pues es un Estándar Pues mundial ¿No? ¿Qué tiene de mal Estados Unidos? Resistencia 100 metros No Otras cosas Velocidad De propagación Del Light Sway Coupling Electrical Performance ¿No? Ya bueno Todas las características Que vamos a ver Con lo que es Este ¿No? Para certificación Tiene que ver Esto ¿No? Estos parámetros Son de certificación Instalación Temperatura Máximo Miren Aquí dice ¿No? 75 grados Ya Si lo vas A menos 20 grados En Alaska No lo coloques ¿No? Ya Aunque no sería El problema ¿No? Porque siempre y cuando Por ejemplo Estos No colocan La distancia Pero por algún Lugar Este He revisado Por ejemplo La categoría 7A Del Évito Yo recuerdo Son 30 metros ¿Ya? Pero muy similar A la 6A ¿No? Solo que Dicen ¿No? Medios compartidos De alta frecuencia Etcétera ¿No? Entonces Es un diseño Específico Lo bueno Que Están ¿No? Están Innovando Bastante ¿No? Lo que otros Este Lo que otros Fabricantes Muy reconocidos No tienen Pues por ejemplo Ahora ¿No? Si nos buscamos A ver si tiene 7 No hay Bueno Ya hemos visto ¿No? TX 6 6 6 6 6 6 4 4 5 6 6 6 6 6 7 A ver Más A ver Vamos a ver Aquí ¿No? Coincidencias Tienen Nivel De Color Azul White Nivel De Rendimiento Longitud Total Longitud Clasificación Tipo Conector Medios De Conductores Así Tiene 7 Mire Aquí si Tiene Estaba Hablando De Aquí si Hay 7 ¿No? Ya Hay ¿No? 7 7 S S FTP ¿No? Ya tiene Un 7 Aquí ¿No? Vamos a revisar ¿No? ¿Qué más? Matrix Cat 6 6 A 6 A Y Más Todavía 6 A 6 A 6 A 4 Pares Y Tiene Ver Más Todavía Azul Ya Ya Han Desarrollado ¿No? Estaba Hablando En 2016 Se Supone Que No Tenían Pues ¿Dónde Va a ser 7 6 A 6 6 A 6 A Ajá Vamos a buscar Control F 7 70 Metros Blanco Ahí se perdió ¿Cómo está? 7 Aquí está ¿No? PANET Cooper Cable Aquí está 7 7 CTP Para emisión De Omenógenos Etcétera Ya Entonces Este es Su categoría 7 S FTP ¿Ya? ¿Listo? Aquí está Pero bueno Sí Pues En ese año Sí También ¿No? Porque los defensores De Panduit En la U No Que esa Categoría No tiene Etcétera ¿No? No existe Que no está Normado Que no sé Qué Ya Pero Panduit Mejor dicho Leviton Sí lo tenía Ya Entonces Ahora Qué bueno Que ya lo tenga También Panduit ¿No? Aquí está ¿No? Ya pues Tenía que hacer Pues no No se va a dejar Pues no No se va a dejar Desaparecer Del mercado ¿No? Y también ¿No? 10 Gigabits Ah Y aquí Tiene Y aquí Tienes Future Proving 77A 40 gigas Miren Bueno Las características Que nos está Dando Leviton Es hasta 10 gigabits Ah Ya Aquí está ¿No? Pero Panduit Miren Tiene 25 A ver Aquí les voy a dar ¿Ya? Aquí les voy a dar En esto Si quieren Curiosidad ¿Ya? Ya está ¿No? Ahí está 25 ¿No? Y 40 G Ya The next generation Base tech Call for interés Vamos a probar En el hype This group No 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 De estándar 25 gigabits Ya Este ¿Dónde está? ¿No? Aquí está ¿Ve? Con el sigo Bien Por ejemplo Más o menos Eso es Bueno En lo que es Categoría 7 ¿No? Categoría 7 Que es 30 metros ¿No? Pero la novedad Es que tienes De entre 25 Y 40 Gigabits ¿No? Entonces lo que Lo que en fibra óptica Ahí ¿No? Ahí por ejemplo Uno tiene que Sopesar ¿No? Porque el backbone Pero un backbone De 30 Metros No creo ¿No? Tranca ¿No? Tranca un backbone De 30 Metros ¿Para qué? Pues además Si Si tu Si tu fibra óptica Te está llegando Hasta el datacenter En 10 gigabits Y de ahí lo voy a subir A 40 No Salvo que no El transceber Que llega al datacenter Tenga 40 gigabits ¿No? Y de ahí al transceber Del No pues No Los dos transceber Tendrían que estar en 40 Pero no La fibra óptica Eso ya lo hemos visto ¿No? Del switch de distribución Por ejemplo Del pabellón de sistemas Al pabellón de O mejor dicho A la OTI Entonces Esos Tienen que estar Ambos transceber En 40 Pero estamos hablando De transceber Estamos hablando De fibra óptica Pues no Este es Cable de cobre ¿No cierto? No sé Habría que ver La forma de De compatibilizar Ambas tecnologías Pero por ahora No le encuentro Sentido ¿No? Ah Pero puede ser Pues entre 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 equipos En el datacenter ¿No? Por eso justamente Eso es lo que les decía ¿No? Si por ejemplo Estamos peleándonos Por 100 metros E incluso Este 100 metros Ya nos parece corto ¿No cierto? 100 metros Ya nos parece corto ¿Ya? Pero Claro ¿No? En algunas En algunas situaciones Si nos parece corto Pero he visto En las tiendas Así Que por ejemplo Ya están vendiendo Repitidoras ¿No? Amplificadoras ¿No? Extensores de distancia ¿No? Aquí en Continental En Puno Ya he visto eso ¿No? O sea El cable UTP En la categoría 5, 5E Por ejemplo Ya se puede ¿No? Tú 100 metros No más Tienes Ya pues Pero está 100 metros más Porque la fibra óptica Es cara No conocemos La tecnología Etcétera 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 Entonces De ahí Hay que Este Pasar a A No Hay que pasar a 100 metros más O 50 metros más Pues no Entonces Ningún cable UTP Como hemos dicho Este Nos brinda eso ¿No? Pero como les digo Hay repetidoras ¿No? Ya Eso ha parecido Desde el año pasado He estado viendo ¿No? Una excelente idea ¿Ya? Claro que las marcas No son tan reconocidas Etcétera ¿No? Ya saben ustedes también ¿No? Para ver marcas Tienen que ver eso ¿Dónde? En el esto ¿No? En el cuadrante de Gardner Bueno hoy día Quería hacer Linux Pero se nos ha pasado Ya la siguiente semana Hacemos ¿Ya? Vamos a hacer Este Síncrono 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 Aunque en otras Eso también ¿No? Este Jóvenes Eso también Tendrían que reclamar Ustedes ¿No? Bueno ya por miedo Etcétera Pues los profes Vamos a tener que ser Todo síncrono Pero me encuentro ¿No? Pero la idea era Justamente Que muchos estudiantes Entonces creo Bueno lo que Algún comentario ¿No? Del director Dice que ya depende De cada docente ¿No? Pero eso deberían Comunicarnos También ¿No? Pero ya Quedan ustedes De reclamar Decir que se aclare Esta situación ¿No? Porque de repente Muchos Aunque Tercera ola Ya está empezando ¿No? En Cusco Ya han dicho Empezó Tercera ola ¿Ya? Entonces No sé ¿No? Ya va a depender De ustedes Que digan Bueno Reclamen Ya Pero entonces ¿Qué sucede? Entonces justamente Con lo que estamos Diciendo Que no Del 6 Al 6A ¿No? Que el 6 Solamente 55 metros Más largo 100 metros Y ahora Les reduzco La Les reduzco La distancia ¿No? Les reduzco La distancia Entonces ¿Qué va a suceder? ¿No? Entonces ingeniero Como que no estamos Coherentes No pues Porque estos Son para qué Estos cables Como les digo Son para qué Para data centers Nada más ¿No? 25 40 gigabitadas Chévere ¿No? Ah Y aquí todavía Tiene ¿No? Ah Aquí está ¿No? Ah No Entonces Aquí está Excelente ¿No? A esto Lo vamos a bajar ¿No? Se los voy a Se los voy a compartir En el aula ¿Ya? Estaba acá Una Redes Esto vamos a poner ¿No? Cat 7 Vamos a poner Cat 7 Panties Ya Aquí está Mejor Explicadito ¿No? Que el Leviton ¿No? Entonces por ejemplo Dice ¿No? Categoría 6 ¿No? Ah No A 7 6 500 MHz ¿No? Ya Categoría 7 Clase F 600 MHz ¿No? 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 Ah Eso ¿No? La categoría 7A Es también 1000 Pero ya también Es 1000 MHz No hay garantía De rendimiento En este rango De frecuencia Desde que no hay Estándardes Ah Miren Pues de repente Lo han puesto ¿No? Este Los campos De evaluación Este Los campos De evaluación No son No son posibles En este rango ¿Sí? No hay garantía De performance En esta frecuencia En este rango De frecuencia No hay estándares Bueno eso es lo que Dice ¿No? Pero el estándar Como les digo Ahora no sé Por qué no lo han sacado ¿No? Porque estos Señorcitos De Leviton Se supone que están Con estándar Americano Ya pues entre competencias Están sacando el ancho Ya no es nuestro problema Categoría 8 Y aparte de eso Solamente es para Data Center ¿No? Para laboratorios Nada más ¿Qué podríamos jalar? Pues ¿No? Si vas a trabajar Con cobre Este 6A ¿No? Suficiente ¿No? Porque este 7 7 es 30 metros Nomás Data Center ¿No? Eso no va a costar mucho ¿No? Solo que si tendrías La tecnología ¿No? Porque miren En Ya les he dicho ¿No? Este Fibra óptica No es que Teraflops ¿No? Aparte de eso Que compra Un Transaver De Teraflops ¿No? Y Y también Cómprate Este Cómprate Este ¿No? Como habíamos conversado Cómprate un Switch Pues de Teraflops Uff Carísimo ¿No? Dos ojos de la cara ¿No? Ya Eso Ya está ¿No? ¿No es cierto? Entonces Justamente Pero ahora Entonces Ya Entonces Pero tendrías que mandar A fabricar Y cambiar toda la tecnología En fibra óptica Pero en el Data Center Si necesitas 40 gigabits Mmm Que tampoco Lo veo necesario Tampoco lo veo necesario Porque por ejemplo En el edificio 15 pisos Ya yo pegué el grito al cielo ¿No? Como les digo ¿No? Ya el Ya y ustedes mismos Ya les he comentado ¿No? Ya el El Transaver a 10 gigabits ¿No? Pero los switches a 40 gigabits El cable a 10 gigabits Entonces ¿Para qué cosa Compro ¿No? Cuando la cosa es al revés ¿No? Primero la infraestructura de red Tiene que ser lo más alto posible Porque los switches Son como los televisores ¿No? Las laptops Que se conectan Que se conectan Desconectan Se malogran Se arreglan Etcétera Pero lo que tiene que ser Firme Y permanente Pues es la infraestructura de red ¿No? El cableado ¿No? Entonces Esas son tonteras ¿No? Pero entonces Que yo sepa De algunos De algunas reuniones Etcétera Solamente había 10 gigabits Por segundo ¿Ya? Listo Esa era la tasa de transmisión ¿Listo? En 10 gigabits ¿No? Ya Entonces A ver Bueno ya Pero si necesitas 40 Entonces Ya Entonces lo han dejado Lo han dejado El edificio 15 pisos Lo han dejado En 10 gigabits ¿No? Bueno pues Yo hubiera puesto Fibra óptica De 3 gigabits Porque 10 gigabits Por cada ¿No? Por cada Laboratorio Pues es una ¿No? Con 10 gigabits Con 10 gigabits O menos Está trabajando No tengo datos Exactos Pero lo máximo Lo máximo Que nuestra Que nuestra Que la antigua La antigua Infraestructura De fibra óptica La antigua Infraestructura De fibra óptica Este ¿No? Máximo Será P10 gigabits Si no es menos ¿No es cierto? De los pabellones Antiguos Toda la fibra óptica Que se ha tendido ¿No? Como les dejo Como les digo No tranquilamente Que es menos No Tranquilamente Le pondría Para la época 10 gigabits Yo creo Que ha sido Un monstruo Tranquilamente Que esté en 5 gigabits ¿No? Y miren Como funciona Tranquilamente ¿No es cierto? No da problemas Lo que Lo que sí ¿No? Ha estado dando problemas No era El pozo a tierra ¿No? Porque ya Pues no Yo Lo primero que hice Fijarme el pozo a tierra Le hice hacer mantenimiento Todo Y buchicas ¿No? Y el rendimiento Tranquilamente Ha aumentado En horas pico Ahora aumenta Mínimo En un 70% ¿No? Entonces Eso también Hay que jugar ¿No? Te vas a matar ¿No? Que por el cable Que por los switches ¿No? Pero tu La infraestructura De cableado eléctrico Es una desgracia Entonces ¿No? Todo va a fallar ¿No? Los pabillones Tampoco tienen Pozo a tierra ¿No? Por ejemplo Aquí Este ¿No? De mi casa Solo de mi casa Jóvenes Me han dicho Que ya el cableado Está hace 10 años ¿No? Que el cableado Está hace 10 años Y el electricista Este Porque tengo ¿No? Vino para reparar Una lavadora Y No Este No Pues cuánto Pues yo Cuando tenía 15 años Pucha Hasta hace 30 años Pues es Mi cableado ¿No? De la casa ¿No? Entonces ha venido El electricista Para repasar la lavadora Ha dicho que uno De los enchufes Está mal Uno de los Interruptores Lo ha visto Y ha visto Quemado Hay que cambiar Todo Máximo 10 años ¿No? Bueno Y ese consejo También seguro Le dieron Pues no Porque hace 2 años También han cableado O han cambiado Todo el cableado De la De la ¿No? De la ¿Cómo se llama? Del pabellón ¿No? Entonces eso también Provoca incendios Pues no En Lima ¿No? Donde tienen más Carga eléctrica No solo de mi casa Ya me están recomendando Cambiar Cambiar el cableado Si imaginan De la OTI ¿No? De los pabellones Entonces hay que tener cuidado Entonces Este Categoría 8 Miren Todavía 8i 8.2 ¿No? Entonces se supone Que si han puesto aquí Ah Por eso de repente Aquí ¿No? Este No hay garantía Para De performance En estos rangos De frecuencia ¿No? Por eso de repente Panduit ¿No? Mejor dicho Leviton Lo ha sacado ¿No? Ah Por eso de repente A las finales No había No había Tanto Pero no se podía garantizar El performance Y ya lo ha sacado ¿No? Ya ha sacado Solamente El cable 8 Puede ser ¿Ya? Entonces ¿Qué sucede? Estos señorcitos Están a 40 gigas ¿No? ¿Para qué? ¿No? Para data centers ¿Qué más ¿Qué más es aquí? ¿No? 7 7A 7.000 1.500 1.000 S.F.T.P. Máximo Reducción Desde 100 metros ¿No? Aquí está ¿No? Categoría 7A 30 metros Bueno Eso ya lo hemos visto ¿No? 7A Categoría 8A También 30 A 30 metros Ah miren Ya lo han subido ¿No? El 7A El 7 Pero solamente En 10 gigas ¿No? Pero para Para ver YouTube ¿No? Aplicaciones compartidas De alta frecuencia Etcétera ¿No? Ya Entonces Eso necesitaríamos El 7A ¿No? Miren Que tienen 10 gigas Sí 10 gigabits Pero aquí ¿No? Lo han subido Interesante Lo han subido El 7A Lo han subido Hasta 100 metros Ahora hay que ver Las características ¿No? A eso tenía ¿No? Está interesante Pero El callo Es lo que quiero ver ¿No? A ver Foto Ah Ya Excelente Miren ¿No? Han mejorado Está bien ¿No? Ya no existe Ya no existe El El esto ¿No? Ya no existe El ¿Cómo se llama? La cruceta ¿No? Entonces Este cable En 7A De 10 gigabits ¿No? Este ¿No? No También es más delgado Y este Más flexible ¿No? Está 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 Interesante Bien Entonces Vamos a ver Lo que es Categoría 8 Shielded Cable ¿No? Cable Shields ¿No? Este es este Apantaleado ¿No? Shielded es este Escudo ¿No? ¿No? Ideales para Aplicaciones A ver El 8 ¿No? En este ¿No? Que dispone Que ya con Con Levitron Con Panduit Ya hemos revisado Eso ¿No? Ya Atlantis 8 40 gigabits 40 gigabits Ethernet Performance ¿No? Ya Aquí está Ah Igual ¿No? Pero este Categoría 8 No Por eso No hay que ver No Te vas a tener que Categoría 8 Es 40 gigabits No Depende del fabricante ¿No? Como dice aquí Como nos recomienda Aquí Panduit En este Esto está mejor ¿No? Entonces Depende del fabricante De a qué frecuencia Necesitas Dependiendo de las Aplicaciones Que necesiten Mayor frecuencia ¿No? Pero ya Ellos venden Solamente 40 No sé A ver Vamos a revisar Ya que está aquí ¿No? Pero es que aquí Harto Pues vamos a pasar Bueno Ya se nos pasó La hora Pues Pero igual Pues no Hay que revisar ¿No? Panduit ¿Dónde está? ¿No? Categoría 8 8 8 ¿No? ¿Qué tendrá? Debe tener ya ¿No? Si Si Leviton tiene Ya pues te tienes que poner A la A la par Pues no te queda otra ¿No? 4 pares Eiza Inventario limitado 6 A 6 A Depende ¿No? Como les digo Las rayitas Puchigas Es Es fastidioso ¿No? Cable de cobre Que no 6 A A ver El último ¿Ya? Por ahí debe estar metido Si no vamos a buscar P de fresa ¿No? Panduit Aquí Cat 8 ¿No? Cat 8 Ya Aquí Se buscó Cat 8 Módulo De fibra Con Categoría 6 Cat 8 No hay No hay Cat 8 Es que no tiene Ya Pero el 7 Si ¿No? El 7 Lo han descontinuado Al parecer ¿No? Porque el mismo El mismo Leviton Lo ha sacado De su De su De su De su cartera De productos ¿No? Está ahí un Tímidamente Hay un Hay un enlace ¿No? Bien Bien jóvenes Entonces Ese es el panorama Que tenemos En cable de cobre Entonces De alguna forma También ¿No? Hemos visto Y eso lo vamos a ver Ya en la siguiente clase Aunque quería hacer Linux Pero no hay problema ¿No? Como Como tenemos Sincron También la siguiente Aunque daremos Un poco menos De repente ¿No? Para no estar Complicándoles Pues la vida Con los datos ¿Ya? Sí pues Pero mientras no Haga esto Tengo que Tengo que hacer Sincron Todo ¿No? Mientras no haya Una comunicación Oficial ¿Ya? Entonces ¿Qué sucede? ¿No? Entonces Así ¿No? Este es el panorama General de lo que Hay cables ¿No? Entonces En Leviton Por ejemplo ¿No? Aquí podemos ver Principalmente ¿No? Los parámetros De A esto también Se nos va a bajar ¿Ya? A ver Leviton Esto dice Leviton ¿No? Los parámetros Next PS Next Acro PS Acro Pérdida de retorno Y L Etcétera ¿No? Que son pues Los parámetros Que se utiliza Para medir Para medir El rendimiento ¿No? Porque ya Vuelvo a repetir ¿No? Hasta el cansancio ¿No? Un probador de puntos Solamente nos dice Si hay Este ¿No? Si hay conexión Pero Este Ese es el probador de puntos Pero un Este ¿No? Un ¿Cómo se llama? No Un certificador Nos mide la calidad De la señal Ahora Sobre esto También podemos tener Lo siguiente ¿No? Sobre esto También podemos tener Lo siguiente Ceper Cat 6 Vamos a buscar ¿Ya? Aquí está ¿No? Ajá 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 Inten Perú Ahí vamos a ver ¿Dónde está? Pues aquí ¿No? El Ceper Es Indeco Es Este Es chileno Ojo ¿No? La fábrica Aquí está Inten Pero no No habla Ah Este es Dixon Esta es otra marca Satra ¿No? Mientras tenga ULTL Gol ¿No? Lo hacemos ¿No? Hay que revisar Pues ¿No? Porque se han dado cuenta Que hay tipos de certificaciones ¿No? Principalmente Que no sea tan Inclamable ¿No? Que no produzca Tanto humo O tantos gases Tóxicos ¿No? Ceper 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 es una Cables eléctricos Distribuidor de cable Indeco Indeco es Este Chileno Vuelvo a repetir Gozaron por De enorme prestigio ¿No? Visión de Ceper ¿Dónde está Ceper? Cable Ceper Perú Este es Peruano Cable Ceper Cable A ver Pestaña nueva Un viral mensaje A ver Alógenos Y demás deudas ¿No? Baja emisión De humos tóxicos No propagación De la llama Y protección De medio ambiente Entonces Esto ¿No? Esto es UL Y este es ETL ¿Ya? Esas certificaciones Deben tener Gama de productos Para todo tipo De productos Aquí Ceper.com.p Y no hay Vamos a ver No No está Ya no está A ver Vamos a ver Con tres dobles A ver No Si está Ya Su página web Está Ha muerto ¿No? Solo está utilizando Las redes sociales ¿No? Entonces Somos representantes De marca Perú Si pues Como les digo Es marca Pero Esto ¿No? Justamente ayer Con el carro He tenido ¿No? Un problema Este La caja de cambio Está Hasta las patas ¿No? Un tobe No me acuerdo Cómo le llaman ¿No? Entonces Al tornero He tenido que ir ¿No? Y miren Están especializándose En cable En cable Este ¿No? Este De eléctrico ¿No? Pero tienen cable De red ¿No? Al gerente Incluso también Alguna vez ¿No? Dijo ¿No? Vino pues Al gerente De 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 Ceper Para ofrecernos ¿Y por qué no Trabajan con nosotros Que somos cable peruano Y a Abacán Le dije ¿No? No hay problema Le dije Esto Yo así ¿No? Ya no te me conocen Yo soy una persona Amblia ¿No? A ver No pues No hay Por si acaso No hay 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 Pero Y justamente Eso De entradita Tienes ¿No? Antes que vengan Antes que tome su avión Porque ¿No? Este Para vender Todos ellos toman su avión Y se vienen ¿No? Y se acabó Y es más Más fácil Y más rápido Llegar a Llegar a A Puno Que a Que algunas partes de Lima ¿No? Con el tráfico que hay ¿Ya? Entonces Pero antes que venga ¿No? Antes que tome avión Le dije ¿Tienes certificaciones ULTL? Si me dice Tenemos certificación ISO Que EITA Ah ya Dije Ay si te puedo escuchar Ahora si te puedo recibir ¿No? Ya porque si no tienes Esas certificaciones Pues no Ese es cable Cable malo ¿No? Pero el cable peruano Es uno de los mejores del mundo Por no decir el mejor del mundo ¿No? Ya entonces Si alguna Incluso alguna vez Allí en Cusco ¿No? Este Mis redes Fui a comprar Pues rollos de cable ¿No? Rollos de cable Este UTP ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Y qué pasó? Y entonces fui ¿No? Había una Una marca Una marca americana ¿No? Que te costaba como 120 soles El rollo de cable Ahora ni idea Cuando esté ¿No? Entonces Y justamente El caballerito Este ¿No? De la Ya se habrá falecido ¿No? El que justamente ¿No? Este Vendí ahí Este Me dijo Este es cable Céper Peruano Me dijo ¿No? ¿Y cuánto cuesta? 40 soles 80 soles menos ¿No? Uno duda ¿No? ¿Por qué tan barato? Justamente Pero señores Cable Cobre Peruano Este es el mejor ¿No? Me lo Ya pues A regañadientes Etcétera Me lo llevé Pues Me lo llevé Y ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿No? ¿Y qué pasó? Que justamente Este ¿No? ¿Y qué pasó? Que ¿No? Hasta ahora ¿No? Les estoy hablando Del año 2000 ¿No? Hace Hace cuatro años Creo que fui A la oficina Donde trabajaba A dar una visitada Y ahí vi mi cableado Todo Y Ceper Sigue parado Incluso Creo que Y ahora creo que Ha ganado cable Ceper En los pabellones Así creo que ha ganado Cable Ceper El más barato Pero si tiene Todas las certificaciones Gol Bien jóvenes Entonces ya les dejo Trabajo Y el lunes Tenemos clases Ya les subo Los PDF De los cables ¿Ya? ¿Alguna duda? Creo que no Creo que Todo está claro ¿No cierto? ¿Cierto?